La vida es como las calles, caminos largos, otros cortos, caminos difíciles, otros que son un paseo. Pero a fin de cuentas, nosotros mismos elegimos qué camino seguir. Me leí el mío, y estoy aquí y a nadie le importa las circunstancias que me llevó a esta vida. Nadie te enseña, te hace duro y desconfiado. Ya no vale la pena culpar a nadie o a mí. A la sociedad ya no le importo. Me siento en la esquina de mi recuerdo. Me fumo mi futuro, jeje, y me echo un trago que me quema. Es de la sombra, como un olvidado. No se te olvide eso, nunca al mundo le pertenece. En la calle hay de todo.